Pues no que muy brava, ahora la que sale a pedir perdón es la suegra de Lupillo Rivera. Ya más calmada y centrada la señora, agachó la cabeza y ya no anda de despectiva ni insultando a medio México, que hasta le pidió disculpas a Mayeli Alonso. Así como me escucharon, Marisol Chávez Ramos, mejor conocida como la suegrita que se carga a Lupillo Rivera, ya pidió perdón a todos los mexicanos que se sintieron ofendidos por sus agresiones contra la ex del cantante y también se dirigió a Mayeli, diciéndole que no era su intención provocar todo este caos, que sabe que cometió un error y lo está pagando. Además de que se hizo la única responsable de toda la trifulca que generó ese encontronazo que tuvo con Mayeli y deslindó completamente a su hija Giselle y a Lupillo Rivera de todo este escándalo. Sinceramente, de tu corazón, mil disculpas a mi pueblo, México, a toda su gente. A Mayeli, te pido una gran disculpa. A tus hijos, no soy este tipo de persona. Salí a defender a mi hija, me equivoqué, me salieron malas cosas, pero estoy aquí para darle cara y dar una disculpa más que nada. Y espero que puedan entender una madre que sale a defender a su hija. Eso no me justifica. Y descartar la conexión entre Giselle y Lupillo en esto, porque aquí la única responsable soy yo. ¡Uy! ¡Hasta aparece otra! Yo creo que le pusieron tremenda zarandeada después de andar de escandalosa. Y esos debieron haber sido la gente que maneja la carrera de Lupillo Rivera, pues ni el cantante ni la novia supieron cómo reaccionar al zafarrancho desde un principio, que hasta risa les daba. Giselle, su pareja, pidió perdón al público, pero a la vez defendía a la mamá que ni se hizo cargo de ella, y como que también le tiraba a Mayeli. Y total, que ahora la mujer ya borró su video de Instagram, pues no soportó. Lupillo le pide perdón a Mayeli y a sus hijos, y ahora la suegrita también tuvo que doblar las manitas, pues no que muy entrona. Definitivamente esta vez Mayeli y Alonso se los llevó de calle a todos en el manejo de las redes sociales, que terminaron pidiéndole perdón. ¿Qué tal? ¡Gracias!